como anda mi grasa de youtube aquí su amigo acuerrionero sala les traigo una cumbia cita para todos ustedes en una acuerrion de fa si bemol linda morenita de los terribles del norte vamos a qué tal sale para todos tienen acuerrion de fa si bemol y los que tienen acuerrion de sol do mayor vámonos dice saluditos para todos ustedes que se están suscribiendo otras las explico fácil está muy fácil esta canción dice en el baile la encontré y por su linda figura con ella se enamoré subí a su cinturita queriéndome provocar esa linda morenita yo la voy a enamorar ay que buena esta ay que buena esta ay que morena tan linda al hijo de mi mamá ay que buena esta ay que buena esta ay que buena esta tan linda, tan lijo de mi mamá. Ay, qué linda morenita, nunca la podré olvidar, movía muy bien sus cabezas, en su forma de bailar, cerca poco a poquito, para invitarla a bailar, y a mí me sus ojitos, hasta la cruz se temblar. Ay, qué buena está, ay, qué buena está, ay, qué morena tan linda, al hijo de mi mamá. Ay, qué buena está, ay, qué buena está, qué morena tan linda, al hijo de mi mamá. Bueno, ahí está la rolita, mi raza, la canción está en un cordón de fa, si bemol, disculpen, puto ruido el teléfono, pero bueno, ok, vamos a ver si, mandando saluditos para todos ustedes, que se están suscribiendo al canal, saluditos, 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 mandando saludos para todas las camaradas, que están comentando en mis videos. Bueno, no está la letra, que era para más o menos darle la entonadita ahí, pero bueno, este, ahorita la voy a empezar a tiempo normal, y, y ahorita se las, se las digo, cómo va el pinche rollo, ok, ahorita tenemos un comercial, tenemos un pinche comercial, su aguante en barra, sin estándar y superescolar, las que le interesamos el color de la duración más, porque, ok, la canción está en un cordón de fa, si bemol, tiempo normal, yo se las explico, ahí está todo lo que lleva la canción, entonces vamos a empezar por aquí, 1, 2, 3, en una cordón de fa, si bemol o la sostenido, vamos a empezar la primera parte, bueno, con dos deditos, como dicen, para que se la prendan, 1, 2, 3, una vez más, una vez más, segunda parte, ok, primera parte, segunda parte, se repite, segunda parte, se repite, luego vamos a entrar acá, la final, ok, es todo lo que lleva, toda la canción, los adornos, hace lo mismo, dice, vamos a ver el primer verso, ok, entonces vamos a entrar así, yo la conocí bailando, bailando el acordeón, una segunda, que viene un fa mayor, un fa mayor, yo la conocí bailando, bailé, bailé, la encontré, obvia muy bien su cinturita, que de ella me enamoré, ok, entonces vamos, cuando entra la canción, yo la conocí bailando, segunda, un fa, y tienes que hacer esto, un acordeón, yo la conocí bailando, en el baile le encontré, y luego aquí, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, jalando el acordeón, yo la conocí bailando, jalando, fa, en el baile le encontré, aquí, yo la conocí bailando, segundo, segundo en fa, en el baile le encontré, movía muy bien su cinturita, jalando, que de ella me enamoré, ok, vamos a ver, en el baile le encontré, y por su linda figura, yo de ella me enamoré, subía su cinturita, queriéndome provocar, esa linda morenita, yo la voy a enamorar, ay, yo la voy a ir, yo la jugué, yo la llame enamoré, subía, yo la conocí bailando, en el baile le encontré, primera, primera, como vio a su cinturita, como vio a su cinturita, que de ella me enamoré, queriéndome provocar, esa linda morenita, yo la voy a enamorar, esa linda morenita, todo se repite, yo la voy a enamorar, aquí hace una parada, que hace esto, ay, ay, que buena estás, ay, que buena estás, ok, entonces, todo lo que lleva en la canción, entonces, cuando dice, yo me voy a enamorar, ay, que buena estás, ay, que buena estás, si bemol, ay, que morena, tan linda, pa'l hijo de mi papá, ay, que buena estás, ay, que buena estás, primera, ay, que morena, tan linda, pa'l hijo de mi papá, ahí entra el intro, y haces, va toda la canción, yo no voy a, no voy a, tardar toda la canción, le voy a dar el último verso, para acabarla, porque todo se está repitiendo, en la canción, raza, nomás pongan la atención, y los adornos que yo les dije, son los mismos, en toda la canción, ay, que morena, tan linda, pa'l hijo de mi papá, ay, que buena estás, ay, que buena estás, ay, que morena, tan linda, pa'l hijo de mi mamá, introduciendo Suddenlink Internet plus Mobile Savings, que morena, entonces, así dice, ay, que morena, tan linda, pa'l hijo de mi papá, ay, que morena, tan linda, pa'l hijo de mi papá, aquí nomás le hace, aquí nomás le hace así, es todo lo que lleva, raza, ok, tan linda, pa'l hijo de mi mamá, ay, que morena, tan linda, pa'l hijo de mi papá, ahí está, ahí está, ahí está, mírame, 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 suzita, pa'l hijo de mi papá, ay, que morena, tan linda, pa'l hijo de mi papá, ay, que morena, ay, que morena, tan linda, pa'l hijo de mi papá, bueno, ya saben qué es lo que lleva, nomás este adorno, segunda, primera, entonces dice así, nomás un pedacito del primer verso, va a ser de todos, los adornos del primer verso, y los que siguen, yo, dice, dice, bueno, este, escuchen la canción, porque no me está dejando aquí el pinche internet, Raza, disculpen, mira, no me dejas acá la rola, ok, todos los adornos va a ser lo mismo, ok, yo la conocí bailando, segunda, en el baile le encontré, movía bien su cinturina,